Alimentos que van a ayudarte a bajar el azúcar si sufrís una enfermedad metabólica como la diabetes. De eso va a tratar el vídeo de hoy. Un vídeo corto, preciso y de calidad sólo para ti, en Aprende Enfermería. Voy a contaros exactamente 7 alimentos en los que se ha realizado estudio y se ha averiguado que consumiendo estos alimentos vamos a tener unos niveles controlados de glucosa. Y sin más rodeos, paso a contaros el primer alimento beneficioso para reducir el azúcar. El primer alimento es el bacalao. Se ha realizado un estudio durante 5 años en Noruega y ha descubierto que consumir pescado de agua fría como el bacalao va a hacer que tengáis unos mejores niveles de glucosa que aquellas personas que no lo consumen. El bacalao está considerado un pescado blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a contener nada de grasa y sí una gran cantidad de proteínas de calidad. Además de esto, el bacalao contiene un índice glucémico de 0. Esto quiere decir que no va a aumentar nada nuestros niveles de glucosa. Por este motivo, si sufrís una enfermedad metabólica como la diabetes y tenéis que tener un aporte extra de proteínas, es mejor incluir un pescado frío como el bacalao que la carne. El segundo alimento para bajar los niveles de azúcar es el yogur desnatado natural. Se ha descubierto que consumir a diario un yogur natural desnatado ayuda a aquellas personas prediabéticas a evitar desarrollar diabetes. Pero además de esto, aquellas personas que ya tienen desarrollada la enfermedad de diabetes le va a ayudar a controlar y mantener unos niveles de glucosa adecuados. De toda la familia de lácteos, el yogur es el único lácteo que va a ayudar a las personas con diabetes. Esto se debe a que las bacterias del yogur han consumido el azúcar de la leche, que es la lactosa, y la han transformado en ácido láctico. Por esta razón, el yogur va a ayudar a aquellas personas con diabetes o prediabetes. Pasamos con el tercer alimento, y este alimento es las legumbres. Las legumbres son un alimento con gran cantidad de fibra y proteínas en su composición. La fibra contenida en las legumbres va a ayudar a tu sistema digestivo a que absorba más lentamente la glucosa contenida en otros alimentos. De esta manera, a la hora de consumir alimentos, no va a aumentarnos los niveles de glucosa en la sangre rápidamente. Incluir legumbres en la dieta de una persona con diabetes es esencial para mantener la glucosa controlada. Pasamos con el cuarto alimento, y este alimento son las nueces. Las nueces son un fruto seco que tiene grandes propiedades para aquellas personas con diabetes, y te voy a explicar por qué. Las nueces es uno de los pocos frutos secos que contiene gran cantidad de flavonoides en su composición. Los flavonoides son sustancias orgánicas que tienen la capacidad de aumentar la sensibilidad a la insulina. ¿En qué se reduce esto? Al aumentar la sensibilidad de la insulina en el organismo, las células van a ser capaces de absorber mejor la glucosa que tenemos en la sangre, manteniendo de esta manera unos niveles adecuados de glucosa. Pasamos con el quinto alimento, y el quinto alimento es la canela. Hacer infusiones con ramas de canela se ha demostrado que tiene grandes beneficios para aquellas personas con diabetes. Igual que las nueces, la canela contiene gran cantidad de sustancias antioxidantes en su composición que aumenta la sensibilidad a la insulina. Y se ha demostrado que consumir infusiones de canelas ayudan a reducir los niveles de glucosa en la sangre. Y seguramente os estéis preguntando cuánta cantidad de infusiones tenemos que consumir para notar estos beneficios. Tan solo tomando entre dos o tres infusiones de canela semanales es suficiente para mantener una glucosa controlada. Pasamos al siguiente alimento, y este alimento es la manzana. La manzana es una de las mejores frutas que cualquier persona con diabetes puede tomar. Esto es debido a que la manzana es una fruta con un índice glucémico bajito. Además de esto, contiene gran cantidad de fibra de calidad en su composición. Como ya he indicado anteriormente, la fibra va a ayudar a que nuestro sistema digestivo absorba más lentamente la glucosa de los alimentos. Por esta razón, al tener un índice glucémico bajo y ayudar a absorber más lentamente la glucosa, la manzana va a ser un gran aliado de cualquier persona con diabetes. Y el séptimo y último alimento beneficioso para bajar el azúcar son los huevos. Excepto la yema, el huevo es en su mayor parte proteína. Las proteínas son uno de los nutrientes orgánicos que todos los diabéticos deben incluir en su dieta para mantener controlada la glucosa. Por eso, si sufrís de azúcar alta, podéis incluir huevos en vuestra dieta del día a día. De esta manera, vais a tener la glucosa más controlada. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que la yema del huevo es puro colesterol. Por esta razón, todas aquellas personas que tengan colesterol alto, es preferible que quiten y eliminen la yema del huevo antes de consumirlo. Y esto han sido los 7 alimentos que te van a ayudar a bajar el azúcar. Pero espérate, no te vayas, porque aquí te dejo otro vídeo de mi canal que estoy segurísimo de que te va a interesar. Pincha en él.